¡Hola amigos! Soy Claycan y tenemos la estatua de Coloso 04. Vamos a sacarla y parece que todavía podemos hacer unos combates. Se ve bastante genial, está padre esta estatua. Finalmente llegamos al final del evento, pero creo que todavía podemos hacer algunos combates. Tenemos, bueno, 150 dólares y la estatua que se ve bastante genial. Bueno, ya tengo varias de estas estatuas. Es muy poco lo que dan de puntos. Pero bueno, es doble porque soy VIP. Vamos a ver si podemos... Bueno, hay que reclamar esto. Vamos a ver si todavía podemos hacer un combate. Todavía se puede, qué bien, porque quiero ver si puedo conseguir algún más ADN. Bueno, vamos a la carga. Creo... Bueno, no quiero utilizar eso. Vamos a utilizar a estos que están un poco más débiles. Con estos debe de ser suficiente. Vamos. Dale una vez más en la torre a este. Bueno, con esto le podremos dar a la torre. Creo que sí. Vamos. Será la número 14 que le den a la torre. Creo que puedo. Creo que utilicé mal los... Creo que lo utilicé mal. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver. Quita un montón de vida también ese. Aunque no tiene nada. Me dio en la torre. No tiene nada de vida. Pero sí quita un buen. Bueno, vamos a darle una vez más. Quiero darle la última vez en la torre para ver si puedo conseguir ADN. Vamos. No ataque. Ah, qué bien. No atacó. Súper. Bueno, todavía tenemos un evento de VIP y creo que puedo ganar el legendario. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, ahí está. Vamos a estos ataques, malvado. Que de todas maneras te voy a dar en la torre. Lo hagas o no lo hagas. Bueno, ahí está. Me dio en la torre y tenemos el último ataque. Ah, aquí está mi... Mi lagartijita estrella. La más poderosa. Vamos a darle en la torre de una vez. Le damos en la torre. No tiene nada que hacer. Mega ataque. Me gusta esta lagartijita. Bueno, con esta lagartijita lo hice... Lo hice añicos a este coloso 04. Vamos con la número 15. No puedo creerlo. Nunca había derrotado tanto a estos. Estamos en la número 15. Lo dejamos por ahí. Y vamos al... Al otro combate. Quiero ver si puedo ganar un legendario. Ah, este se ve genial. Ojalá que lo hubieran dado. Aunque no estuviera tan fuerte. Pero bueno, solamente dan una pobre estatua. 10.000 puntos son los que le quité. Ah, tengo que hacer... 50.000. Para poder agarrar ese ADN. Voy a seguir haciendo los combates. Aunque ya se terminó. Pero de todas maneras voy a ver si puedo... Si puedo conseguir más ADN. Así que con ese... Vamos al evento VIP. Falta solamente un combate. Con ese equipo puedo destrozar a ese... A ese malvado. Bueno, vamos a ver. Ahora sí necesitamos críticos. Bueno, vamos a tener que ir. Bueno, no está tan débil. Creo que puedo ganar. Ojalá. Eso quiero. Quiero ganar. Ojalá que sí. Y bueno, el otro crítico... Es uno de fuego. Uno de fuego. Bueno, voy a tener que apagar ahí. Porque ese de fuego es el más fuerte que tengo. Los demás. Es tan débil. Así que... Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no. Aquí vamos a ver. El más fuerte es este que está aquí. Vamos a ir con ese. Es el que acabo de ocupar ahora. Para darle en la torre a Megalodon. Cuando aparezca Megalodon con ese... Ah, qué bien tenemos el crítico. No sé qué hacer. Si aparece Megalodon, que es el crítico de ese, le puede dar en la torre. Así que... Bueno. Me voy a proteger una. Me voy a proteger una. Seguramente va a cambiar y viene Megalodon. Lo sabía. Bueno, no le hubiera dado en la torre. Creo que no le hubiera dado en la torre. Ahora estoy un poco en problemas. Me voy a proteger dos. Y si Megalodon ataca... No quiere atacar. Malvado. Estoy un poco en problemas. Y no puedo agarrar este porque... Tendría que atacar a fuerza. Ya que tiene muy poca vida y Megalodon lo va a hacer añicos. Me voy a tener que proteger una vez más. Vamos, Mega. Ataca malvado. Solamente quiero una oportunidad para darle en la torre. Ahí está. Lo tenemos. Lo tenemos. Tenemos a Megalodon. Vamos a hacer el cambio. Este es el que estaba listo para darle en la torre a Megalodon. Ahí está. Lo tenemos. Y creo que voy a aumentar uno porque... Ya no me va a servir de mucho. Solamente será su misión. Darle en la torre a Megalodon. Lo tenemos. Y ahora sí vamos a tener los críticos. Flaco, me parece que voy a ganar el evento VIP. Nuevamente parece que lo vamos a ganar. No me fijé. ¿Cuántos tiró, Flaco? Tenía cuatro. Se defendió los. Tenía cuatro. O sea, agregó los. Bueno, podemos darle en la torre con... ¿Le puedo dar en la torre? ¿Con tres? Los dos son críticos. Los dos son críticos. No con tres. Con cuatro a lo mejor. Sí, con cuatro. Tenemos que poner cuatro. Y voy a mandar... Voy a agregar uno. Tenemos el crítico en el otro. Me parece también. Así que... Ah, el otro casi estaba a punto de morir. Así que... Vamos a ver. Tiene cinco. Ojalá que ataque con los cinco. Tres. Tiene dos. Se debe de haber protegido dos. Este casi está muriendo. Pero tengo cinco. Bueno, creo que ya. Ya estuvo. Le dimos en la torre. Ganamos el evento VIP. Bien. Este es. Bueno, después de mirar y cuáles son los críticos y checar todo, he podido ganar muchos eventos. He estado ganando... Bueno, ya no tengo espacio para poner más... Ah, genial. Genial este... Cabezotas. Anda brincando lleno de alegría porque hemos ganado. Tengo un montón que eclosionar de... De estos dinosaurios legendarios. He ganado un montón. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Ahí está la cartita legendaria. Tenemos unas chuletas por ahí. ADN 800. Tengo bastante ADN. Sí. Aquí está este. Bueno. Quería otro. Pero bueno, no importa. Tenemos a este y he conseguido varios. Así que... Cada vez consigo más. Ah, qué bien. Aquí está lo que me gusta. Sai VIP y tenemos muchos puntos. Vamos a recoger estos puntos. Genial. Me gusta. ¿Y este qué es? Bueno, este ya lo he ganado. Así que no quiero ganarlo de nuevo. Tenemos la fase. Vamos a la fase... Vamos a completar esta fase 31. Mis dinosaurios están muy fuertes. Vamos a llevar este de planta. Y... Podemos llevar... Uno... Con el otro, con el otro. Bueno, vamos a ir. Creo que con eso podemos ganar. Vamos a la carga. Vamos a darle en la torre. Así, muy sencillo. Tenemos al primero nada que hacer. Lo vamos a atacar de una vez. Aquí no son tan fuertes. Son débiles. Sí, mi equipo está súper... Súper fuerte. Ay, qué lagartote. Esa que tiene un poco más. 600 de vida. Ah, qué bien. Este sí está un poco fuerte. Pero no lo suficiente como para darle en la torre a este... A este malvado. Bueno. Voy a añadir dos ataques más. Quiero ver si podemos hacer algún ataque especial con este. Vamos a hacer un... A ver, a ver. Me gusta cuando este hace sus ataques. Pero ojalá que no le den la torre. Con tres se lo va a llevar la tía Kleta, creo. Bueno. Qué bien. No atacó. Ahora me toca atacar a mí. Vamos a hacer un súper ataque. Ahora que tenemos la oportunidad. Ahí va. Mira, flanquete. ¿Qué tal? Está muy bien. Un ataque. Ahora está lagartita. Normalmente viene el lagarto. A ver, tiene tres. Seguramente. Seguiramente lo va a atacar con todo y... Ahí quedó el pobre. Ahí quedó. Creo que puede ser otro. Puedo hacer un ataque más. Vamos. Solamente queda uno. Nivel 20. Tengo uno a nivel 40. Pero, bueno, no fue necesario utilizar ese. Aquí tenemos nuevamente un buen ataque. Tenemos la fase 31. Ahora, antes de hacer mucho trabajo ganar estas fases, pero ahora que he podido ganar más y más y más, bueno, está un poco más fácil. Y tenemos a ese la recompensa, no es la gran cosa. Pero tengo 20 de esos. Cualquier rato voy a tener que usarlo hasta un nivel más alto. Otro que gané. Bueno, aquí he ganado más. Tengo más legendarios por aquí. Y uno que gané es uno que me encanta. Tiene mucho tiempo que quería ganarlo. Y lo quería comprar y nunca pude conseguir lo suficiente. Ahí está. Maní. Tenemos a Maní. La corta. Ahí lo caldo. Tiene que ir a Maní. Y yo se lo tengo. Mira, mira. Ahí tenemos a Maní. Vamos a poner a Maní de una vez. Y acá tengo más legendarios. Como dije, he estado ganando muchísimo legendarios. También lo gané en un evento. Ahí está. Lo muevo. De genial. Vamos a colocarlo. Tenemos este. Ah, qué bien. Vamos a ver qué tal está. Pensé que era. No pensé que era de estos. Pensé que era como un dinosaurio. De la tierra, ¿no? De estos pajarracos. Pero se ve bien. No está tan mal. Y pensé que no era tan fuerte. Pero. No es fuerte. Vamos a ver cuánto es lo que tiene. Me gusta. Me gusta este. Está bastante bien. Lo puedo poner de una vez. Ya que lo tengo aquí. Mira, flaco. ¿Cuánto es lo que quita? Sí, que tal. Pensé que era más o menos. Pero bueno. No es tan malo. Quita. Quita más o menos bien de vida. A nivel 10. Me parece que está. Que está bien. No está tan mal. Además de que estos. No tengo muchos fuertes. Así que. Este me va a venir bastante bien. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno. Ahí está. Tres más legendarios. Y vamos a buscar a Mani. Quiero Mani. Así le voy a llamar. Mani a este. También lo gané. En un evento VIP. Que bueno. Por puro milagro. Y gané. No me tenían que dar en la torre a nadie. Y bueno. Al final. Puede ganar todo. Y bueno. Aquí tenemos. A este que está por aquí. También me gusta bastante. También lo conseguí en un evento VIP. Y ahora tenemos dos más. Vamos a ponerlo. Quiero poner a este mamón. Le va a estar en cuenta para ponerlo. Ahí está. Tenemos al mamón. Genial. Bueno amigos. Mucha suerte a los que juegan este mundo jurásico. Espero que también ganen los VIP. Los eventos VIP. O cualquier evento. El otro evento que estaba por aquí. Que acabo de ganar ahorita. No está tan mal. Y aparece por ahí. De vez en cuando. De vez en cuando aparecen eventos legendarios. Y está bastante complicado ganarle. No son cacahuates. Quiero completar eso. Para ver si gano esta. Esta ADN. Porque me hace falta. Bueno. Tengo bastante. No. No. No puedo decir que no. Tengo bastante ADN. Pero. Quiero comprar algunos. Algunos dinosaurios nuevos. Bueno amigos. No se les olvide darle like. Si les gustó este video. Nos vemos en el siguiente. Soy Claygun. Bye. Tenemos la estatua. ¡Suscríbete al canal!